En el uso de la palabra el diputado Waldo Wolf. Después va usted, Brauer. Gracias, Presidente. Yo escuchaba a algunos de los diputados preopinantes, con todo respeto, hablar de por qué hablábamos nosotros, ¿no? Si esta es la casa de la política, si es la casa de la ley. Y yo le voy a contar por qué hablo yo. Y creo que me atrevo a rogarme la representatividad de muchos de mis compañeros en por qué hablamos. Hablamos porque queremos dejar testimonio. Porque tenemos experiencia, hoy como oposición, antes como oficialismo, pero como hombre de la política, que este oficialismo, secreta al cual dijo alguna vez el diputado Mario Negri, en un célebre discurso aquí, que vinieron a ser los dueños de la historia y a escribir la historia. Y nos dan clase de moral. Nos dan clase de moral. Yo escuché a una diputada preopinante hablar, vinimos a sacarle un puntito de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Incumpliendo con todos los reglamentos, con todo lo establecido en la ley, vulnerando y bastardeando el principio del federalismo. Del federalismo. Creciendo que porque hoy le roban un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, es motivo como para abrazarse y como para festejar. Un Congreso de la Nación que se vio festejar la expropiación de Chicone, un Congreso de la Nación que vio festejar la expropiación de YPF, o de Aerolíneas Argentinas, usted sabe bien, porque usted era jefe de gabinete en aquel momento y nos cuesta 320 millones de dólares. Un Congreso de la Nación que vio votar el memorándum con Irán. Entonces, por suerte, nosotros podemos hablar y dejar testimonio de lo que ustedes quieren hacer hoy. Mire, Presidente, usted siendo Presidente, presidió, a mi entender, una de las sesiones más escandalosas que a mí me tocó presenciar. No la única. También estuvo la de las piedras, que varios de los diputados que están acá presentes participaron de los piedrazos. Usted participó de la sesión del primero de septiembre, donde a los que estábamos presentes nos decía ausentes y a los que estaban ausentes les decía presentes. Y hoy usted está presidiendo una sesión escandalosa. Está presidiendo una sesión en la que, con todo respeto se lo digo, no le da vergüenza no mostrar el acta de esta sesión. Al diputado de Marchi lo cargó, usted diciendo, ha pasado a asuntos constitucionales. Nosotros queremos ver el acta. ¿Sabe cómo se llama este recinto? ¿O cómo lo llamamos nosotros? Honorable Congreso de la Nación. Usted anda por la calle, me consta, porque nos vemos a veces en la calle. ¿Sabe lo que piensa nosotros la gente? Que vivimos en un microclima, que no somos honorables. Sí, sí, hablo de mí, yo ando perfectamente libre por la calle. No estoy procesado por 12 causas de enriquecimiento ilícito, ni siquiera procesado por la causa de los cuadernos, como está su jefa política. Claro que ando por la calle, ando sin custodia. Y ando sin custodia. Mauricio está sin fueros, querido. Mauricio está sin fueros. Mauricio no tuvo que usar los fueros como lo usaron los suyos. Mauricio está sin fueros. Les pido que no dialoguen entre ustedes, diputados. Así que este es el motivo por el que hablamos. Hablamos porque dejamos testimonios. ¿Sabe de qué dejamos testimonios? Dejamos testimonios de que hoy vinieron a robarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Vinieron a robarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Y el robo generalmente se hace en silencio, se hace con la luz apagada. Así que por favor, dejen de darnos clases de moral exhibiendo las obscenidades que han hecho a lo largo de la historia en este recinto. Vamos a hablar y vamos a dejar testimonio del despojo que se le está haciendo. Y estamos dejando testimonios para que todo el mundo sepa, para que la ciudadanía argentina sepa que nosotros no somos parte ni de esconder papeles que nulifican esta sesión, ni de lo obsceno que significa en este momento que nos maltraten ustedes que han dado clase a lo largo de la historia de vulnerar los reglamentos de este honorable Congreso de la Nación que muchos de ustedes se encargan de lograr que la gente no lo llame de esa manera. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Wolf.